Es el clásico Blazing Free Partida En la segunda carrera del programa Le ha quedado un poquitico mala para el 3 High Zoom Con Carlitos Rubio se queda en el último lugar Por la parte interior de la cancha Viene Calay Por el centro Piquete Por fuera Bendición Tío En el cuarto se está quedando High Zoom Giran el primer codo Y van en busca de la recta de enfrente En el clásico Blazing Free Del 2013 Bendición Tío Se ha venido al primer lugar Por la parte interior A medio cuerpo Por el centro corre Calay En el tercero Por fuera viene Piquete Ya pasa el segundo Se quedó en el tercero Calay En el cuarto y último lugar Está corriendo High Zoom Con Carlitos Rubio Del primero al último La diferencia de unos 8 cuerpos Piquete por la parte exterior de la cancha Por el centro Está corriendo Calay Y por la parte interior Bendición Tío Calay Fuerza el tren de carrera Y se viene a ocupar el primer lugar Al pescuezo Bendición Tío Corre en el segundo En el tercero se quedó Piquete En el cuarto Y último lugar Está corriendo High Zoom A 10 cuerpos Domina el clásico Blazing Free Del 2013 Calay con el pocho lugo Está dominando En el segundo Viene Piquete En el tercero Se quedó Bendición Tío En el cuarto Y último lugar High Zoom Calay está crecido en la punta En el segundo Sigue insistiendo Piquete Cuando vienen al giro del último codo Entran en la recta final En el clásico Blazing Free Y se escapó en la punta Calay Tomó ventaja de 2 De 3 De 4 cuerpos Y con Jaime el pocho lugo Ya luce Insuperable en la delantera Lo colopó En el clásico Blazing Free El 1 Calay Galopando el clásico Y parando Para el segundo Viene el ejemplar El número 3 High Zoom En el tercero Llegará Piquete En el cuarto Y último lugar Bendición Tío